Casi, casi como la mamá del otro. Pues ya saliste como quiera. Andamos haciendo una víbora. Y ya saliste como la mamá del otro. Ay Dios mío, santo avión, yo no sé en qué momento rígamos. Van a venir unos a arreglar dentro de la mesa. ¿Está bien? ¿Están bien? ¡No, no, no!